Muy buenas a todos los jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master The Minion desde The Pinding of Isaac Rebirth Bueno, a ver, os comento Me cuesta bastante jugar y comentar al mismo tiempo, ¿vale? Porque parece como que me empano o algo por el estilo Así que he empezado un par de partidas No he hecho absolutamente nada porque es que no he pasado el primer piso, ¿vale? O sea, llevo una Winstrike bastante buena en mi partida Pero en esta, pues acabo de perder tres partidas seguidas muy tontas, ¿vale? Además, por ir a lo loco, ¿vale? O sea, básicamente ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque he cogido en un momento dado y he dicho Madre mía, he jugado dos partidas con Cain y me han quitado dos de vida Bueno, pues entonces voy a jugar con Judas que solamente tiene uno Porque como eres imbécil, pues júatela más todavía, ¿vale? Así que nada, vamos a jugar, yo creo que va a ser con Lázaro Voy a ir un poquito más a lo seguro Sobre todo hasta que me acostumbro un poco a comentar mientras que voy jugando, ¿vale? Bastante bien porque hemos entrado en esto Importante, ¿vale? No os he puesto la semilla en las otras Pero bueno, N-Y-W-J-M-H-L-Q ¿Vale? Pues si acaso alguien quiere jugar esta misma run Que veremos a ver qué tal sale Y otra cosa que me dijisteis fue el tema de que pusiera el HUD Como podéis ver, en el Revert no viene el HUD como tal, ¿vale? Que es una opción más para poder ver todas las estadísticas que tenemos en el personaje, ¿vale? Solo implementaron en el Afterbeard Plus ¿Vale? Entonces, bueno, pues de momento nada Venga ya, tío, en serio Todas las otras partidas me ha pasado igual De primer objeto me han dado un mierdazo bastante gordo Y sinceramente, o sea, es que no sé qué hacer con esto Pero bueno, el caso es que me dan cinco bombas Que quieras o no, pues algo es algo, yo que sé Por aquello de no desistir en nuestro empeño de llorar juntos, ¿vale? Así que vamos a ver por aquí qué encontramos Bueno, podemos sacar esta llave Nos podemos llevar un cofre Ah, vale, ahora le tengo que dar yo, ¿no? Ah, ah, mierda Vale, 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 vale Que ahora las bombas funcionan con el dispositivo remoto He gastado una bomba tontamente ¿Vale? Pero bueno, está bastante bien Eh, de high priest Anda, lleva una... ¿Por defecto? Pues venga Vale, ok No es que sea nada del otro mundo Pero vale, ok Bueno, deberíamos encontrar Alguna roquita marcada Me vendría bastante bien Eh, me he planteado Joder, tío Hacer esta habitación con esto Puede ser horroroso Así que, por favor Por favor Pórtense Uf, madre mía Dios Lo de... Al Joe Wizard Es lo que me hace disparar en V Como estoy disparando ahora mismo diagonalmente Es horroroso Ya está aquí, ya está Ya está, ya está Perfecto No sé en qué momento puede ser bueno O sea, no lo sé A lo mejor con un brimstone o algo No lo sé Pero vamos Desde luego normal es una mierda bastante gorda Tendría que empezar a hacer las runes rápidas ¿Vale? Para... Para llegar antes de los 20 minutos Y poder hacer la post-rush Pero de momento no es algo que... Digamos, me corra prisa ¿Vale? Porque todo ese tipo de cosas surgirán Luego después hay runes Que por lo que sea Te dan un montonazo de daño al principio Y va súper rápido Ahora de momento Bueno, pues es eso Un golpecito por cada uno Gracias a que llevo el personaje que llevo Que tiene bastante más daño Aparte podéis ver arriba Que tiene como un por uno ¿Vale? Porque el Lázaro evidentemente Tiene una vida adicional Eh... Voy a abrir esto Si me la juego Vale Si hubiera tocado un Cricket Head o algo Pues hubiera estado bastante bien Pero bueno Vale Eh... Esta creo que es la que hacía que cayera la... Sí, efectivamente Que cayera la pata de mamá La carta esa La de... La Hyde Priestess Y tenemos aquí roca marcada Así que bastante bien Eh... Mi objetivo Era desbloquear a Eevee ¿Vale? Pero también podemos intentar ir a desbloquear a Magdalena ¿Vale? Para Magdalena necesito 6... 6 bloques de corazones ¿Vale? O sea que bastante bien Porque podemos coger esto Así ya tenemos 4 Lo cual nos acerca bastante a nuestro objetivo Podemos poner esto aquí Y nos vamos con 2 más Así que bastante bien Bastante bien este primer nivel Bastante mejor que lo que he hecho hasta ahora ¿Vale? Porque ya os digo que las otras Me ha tocado Eh... Dingle La cagadita Como jefe dos veces Y la otra me han tocado los Hurlings Y la verdad que son... Son bosses que por lo que sea Se me dan muy, muy mal Bueno, por lo que sea Porque soy más malo Anda, mira De Butterbean Ha aparecido Vale La... Sería la... Ah... Ah, ahí la he liado Vale Perdona Ya está La judía de mantequilla No me acuerdo exactamente Que es lo que hacía Creo que era... No, no me acuerdo O sea, os voy a decir algo Y va a ser mentira Así que paso ¿Vale? Porque lo voy a decir de memoria Y no va a ser Y luego después me vais a decir Madre mía, tío Infórmate Y cosas por el estilo Y tenéis toda la razón ¿Vale? Por eso estoy intentando jugar... Jugar partidas Eh... Vale, buena esa Buena esa Buena esa El golpe del campeón De frente Y que sí Vamos a abrir por aquí A ver si los intentamos ir matando poco a poco Y ya está Vale Bastante lentita esta habitación Pero bastante, bastante lentita Pero bueno Por lo menos la vamos a ir intentando hacer de forma segura Y ya está De momento pacto tenemos No sé qué es lo que da esto Lo de las... Vamos a mirar la tienda Bueno, el cerdito me llama la atención No sé exactamente qué es lo que hace Pero me llama la atención Por lo menos para llevar otro... Vamos, el objeto sí sé lo que dice Que simplemente que es los ahorros de su vida Pero no sé No sé exactamente qué es lo que hace ¿De verdad que llevo una puta tensión en este juego? Me encanta, ¿eh? O sea, lo que pasa es que lo disfruto bastante más Cuando estoy jugando sin grabar, evidentemente 12 espadas Bueno Es un multiplicador de ítems Pero de momento no me sirve para nada Así que se va a tener que quedar así Voy a llevarme esto Y vamos a ver por aquí a ver qué encontramos Vale, ahorita haciendo sacrificio Que no me interesa, evidentemente Y... bueno Bueno Otro corazón más Y aquí... A ver si me dan alguna llave No Vale Pues necesito llaves Así como... Como tema principal Necesito llaves Porque no puedo entrar siquiera a la... A la habitación de la tienda Joder, más Lo que tardo en matar es Por favor Y la carta... Ay, Dios Vaya golpe tonto me he llevado ahí La carta del 12 espadas No la quiero utilizar 12 diamantes Este es multiplicador de dinero Me podría ir con 6 Creo que no había... Creo que no había llave Si hubiera llave Pero creo que no he visto, eh En la tienda Pero si hubiera llave Pues... Podemos jugar un poco Con el tema este Pero no, no había llave Así que... Me puedo comer Tremenda poronga Pues... Casi que me voy a guardar esto A no ser que me dé el boss Algún objeto O algo Para el tema de las llaves Estamos un poquito Done-donete Porque no me voy a poder llevar objeto De este nivel Y me va a sentar bastante mal Aparte se me queda por ahí Un cofrecillo sin abrir Y todo por haber abierto Eso es algo que En principio no había que hacerlo Pero confiaba con que Me saliera alguna llave En este nivel Pero bueno Parece ser que El tema de la confianza Es algo que no hay que hacer Pero bueno He gastado la llave En el piso anterior Para abrir el cofre amarillo Y... Lo podemos considerar una cagada Visto el... El resultado, ¿vale? Pero... Bueno Pues eso Si me dieran una llave ahora Pues me harían bastante feliz Para que no vamos a engañar Así que A ver si tenemos suerte Muera su usted Por favor Vale Esto me da Dos corazones azules Y vamos a mirar por aquí Vale Daño Vale Bastante bien Bastante bien Bastante bien Porque nos vamos a poder llevar Y Tearsap Ya está también Más Dos corazones azules A ver A nivel de... Evidentemente De lo que es el personaje Vamos bastante bien Eh... En cuanto a lo que es Que hemos conseguido Un poquito de daño Y que... Que llevamos bastante vida Con lo cual Nos va a poder dar Un poquito De aguante Dentro de las habitaciones Que ya veis Que las moscas Las vamos eliminando De un golpe Cada una O sea que Bastante bien Pero a nivel de... A nivel de llaves Vamos bastante más O sea Pero bastante Bastante más A ver si nos tocará Ya alguna llavecita Por algún lado Estaría bastante bien Vale Vamos a poder acceder A por esto Más dinero Luego después Lo multiplicaremos Pero hasta el momento Bueno Pues nos da un burst Aquí bastante bueno Porque ya son 16 Con el 2 de diamantes Tendríamos 32 monedas Lo cual me va a permitir Comprar algo Aunque La tienda que tengo ¡Oh! La tienda que tengo ahora mismo Es una mierda ¿Vale? ¡Oh! Gracias Por favor Una llave Vale En breve voy a ir A la tienda Y vamos a mirar A ver que hay por allí A ver si nos dan Algo interesante Pero bueno Ya veis que a nivel de año No es mucho Pero no está mal Tampoco Vale Vamos a ir directamente A la habitación amarilla No a la tienda Que creo que he dicho tienda Además dos veces Pero completamente Incosciente Me da tiempo Vale El bote de pastillas De mamá Vaya objeto de mierda Tío Vaya objeto de mierda Tú Esto si no tienes PhD Te da igual O sea Porque si Si no sabes Que es lo que te van a dar Casi que es mejor No cogerla ¿Sabéis? O sea Así de claro A ver Si te pudiera Matar Gracias Bomba tron Más dinero No quiero utilizar todavía La carta O sea Hasta que no Hasta que no Digamos Haya conseguido Todo lo que pueda sacar De este nivel Prefiero no No utilizarla ¿Vale? Porque evidentemente Es perder dinero Prontamente A ver Que me veo Que me voy a llevar Un golpe Estas salen Un poco En diagonal No salen Exactamente Joder Buen boss Va a echar Sus mierdas De vez en cuando Hace ese ataque También Esperamos El peligroso Sobre todo Es el vaginazo Ese Cuando pega Todo su láser Otra llave Que de momento No me sirve Nada más que para Abrir la tienda Lo cual evidentemente Era ultra necesario Porque si Si tengo pasta Pero no puedo Entrar a la tienda Pues os podéis imaginar Que es como no hacer nada Vamos a ver por aquí Joder ¿En serio? Bueno a ver Está bien Está bien Pero 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 Bueno vamos a gastar ya esto Y vamos a pillar por aquí esto La llave de mamá Por lo menos Una cosita menos De la que nos tenemos Que preocupar Evidentemente Pero Yo que sé He esperado otra cosa Para que no vamos a engañar Esta creo que es la versión Que solamente Spawnea bichos Así que Creo que le vamos a intentar Dar por aquí Todo lo que podamos ¿Vale? Porque Solamente va a sacar Bichos Esta versión Es mucho más tanky Eso sí que es cierto Pero Solamente Spawnea ¿Vale? Así que nos podemos Dedicar a esto Tranquilamente Y ya está Con cuidado Siempre ¿Vale? Por las que Spawnea por ahí detrás Que no las vemos Fuera Venga Ya están un poquito Pendientes Pues os prometo Que No sé si es por el tema De que Evidentemente Pues estoy jugando Más Por mi cuenta No tampoco Con una concentración Excesiva Pero sí que es cierto Que se juega Completamente distinto A cuando estás Comentando Vale Tres Pero Se me han dado fatal Las primeras Uy macho ¿En serio? Vale Ok Pues Bastante bien A nivel de vida Por lo menos Sí que es cierto Que no voy a llegar A lo de Matalena Porque Estoy nada más Que venga a hacer pactos Pero No está mal No tengo bombas Ni nada Así que me voy a ir tal cual Podría comprar una bomba Pero paso Prefiero Prefiero guardar Espero no haberme dejado Nada Aparte de las habitaciones Evidentemente que no las he hecho Pero bueno Aparte de eso Espero no haberme dejado Nada Especialmente importante Vamos a cargarnos primero A las arañas Porque son bastante Más impredecibles Que Lo que tengo allá afuera ¿Vale? Por eso precisamente De verdad Os lo prometo Que lo de las arañas Es Ah Directamente No puedo decir otra cosa Y esto no lo estoy utilizando Para nada Y debería empezar a utilizar Por lo menos para Yo que sé No la jugamos Vale bien Estupendo Gracias Vale esto creo que lo puedo abrir Vale 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 No me ha gustado lo que he hecho Porque pensaba Que no me iba a gastar Que no me iba a gastar Llave Pero no Lo de la llave de mamá Creo que lo que aumenta Es la probabilidad De encontrar llaves Únicamente Así que hemos perdido Hay unos corazones de vida Muy tontos Por hacer pruebas Básicamente Y luego después aparte Dos llaves Que he perdido Por querer abrir el cofre ese Que ya veis Que lo que me ha dado Ha sido Pazofia Auténtica Pero bueno hay bastantes cofres De esos que te pueden dar Cricket head Vale que es Ojo que tío Pero la velocidad de este señor es Algo que me lleva Por el camino a la amargura Voy a darle ahí un poco No voy a ir a por ti O sea ya puedes venir tú Porque lo que soy yo No me apetece ir Vale una llave Menos mal Hemos salvado La habitación amarilla Vale Genial Gracias Vale Solamente hay una Peligrosa Entre comillas Que es la que lleva Como sangrecita Y eso Lo único que hay que tener cuidado Es que tienen como La especie de disparo De boomerang ese Así que cuidadito También con eso Vale La he movido yo tío Me estoy llevando Muchísimo daño Gratuito Pero gratuito Completamente Y debería de parar En la medida de lo posible Vamos a ver Si podemos coger Rápido El objeto Y a ver si me toca algo Un poquito más decente Porque la verdad Que no se está aportando Bueno A ver esto está bien Porque con esto Casi casi Nos vamos a poder sacar A magdalena ¿Vale? Porque esto lo que hace Es que te da Medio corazón eterno Ya sabéis que Con dos Medios corazones Haces uno completo De los De los rojos ¿Vale? Entonces Podremos intentar sacar El Lo de los contenedores Son siete o más Lo cual me parece mucho Pero bueno Si dejáramos de hacer pactos Y cosas por el estilo Cosa que Lo dudo mucho Porque necesito daño Para aburrir Pues creo que Podríamos intentar Hacer algo Pero bueno Voy muy flojito De daño Muy muy flojito O sea que Veo complicado Que me vaya a dedicar Solamente a eso ¿Vale? Se murió Joder tío Joder Las arañitas Del labernón Además es que Saltan Que no puedes calcular Cuanto van a saltar Porque unas veces Te saltan Toda la puta habitación Y otras veces Se quedan ahí Y te hacen un saltito De mierda Vale pues No es el mejor uso No pero este es el colgado Ojo ojo No es la que yo digo No se que lo que hace Esa carta entonces Vale Este lo que hace Es que saca Arañas Saca temas de esos Y de vez en cuando Puede escupir también Como si fuera un ataque De monstruo Así que Vamos a darle Y ya está Vale porque no Tengo ganas de jugármela Pero nada en absoluto Vale con esto Tenemos disparo más rápido Lo cual está muy bien Y más daño Más daño Y doble de objetos Me voy a llevar los dos Esto me da el doble de objetos Así que No lo vamos a jugar Vámonos así Pues no puedo hacer nada más Ya en este No tengo bombas Ni tengo nada Así que Vámonos así Sacamos un corazón Así que Hemos sacado dos objetos Por el precio de uno Técnicamente Y nos llevamos más daño Y Y más objetos O sea porque técnicamente Nos van a salir el doble Si es que salen Porque Joder hermano Esta habitación Me parece Que es como muy O sea Muy injusta Porque Veis Da el doble Porque si entras Demasiado rápido Te lo comes Vale Mátame ese Vale ya está Y a partir de aquí Puedo limpiar Más fácil Madre mía tío Ahora no me dan objetos Esto es Maravilla Ahora que tengo la probabilidad De que me den El doble de objetos Ahora no me dan objetos Pero nada más que yo Lo del Tiersa PS Con los palillos Que te da Un montonazo Más como Con una metralladora Prácticamente Y eso Lo hace Que el hecho De que tenga más daño Si además lanzo más lágrimas Pues ya está Es una win-win Así que bastante bien Venga Dos cofres En lugar de uno Y corazón eterno Gracias Y la La llave del nivel Vale Tengo aquí Esto que lo vamos a abrir También ¿Uno? Me debería haber dado Dos ¿No? Vale Ahora podemos abrir Todo lo que queramos Así que Peleando Ya está por aquí esto Si de vez en cuando Veis que me quedo así Como un poco silencioso Y tal Disculpadme ¿Vale? Pero hay veces que Aunque esta habitación No es precisamente compleja ¿Vale? Porque Bueno Son siempre iguales Aunque me acabo De encerrar yo solo ¡Uy! Madre mía Me acabo de marcar La escapada No suelen ser Especialmente Difíciles Pero Pero sí que Es cierto que Bueno Pues cascando No es lo mismo Que si estoy jugando De normal Y lo noto mucho O sea Es bastante más complicado El estar intentando Comentar al mismo tiempo Lo que estás haciendo El porqué Etcétera Etcétera Lo hace Uff Madre mía La velocidad Tiene Con muy poquita Velocidad de movimiento Y hasta Los huesecillos Esos me pueden dar Madre mía No me llevo un doble De milagros Vale No hay roca marcada Me jode bastante Lo del tema De llevarme Daño Normalmente Jugando Ya os digo O sea Jugando tranquilo No me suelo llevar Tanto daño Pero Pero aquí pues Pues estoy comiendo Una de daño Que no es ni medio normal Pero ok Ya me iré acostumbrando Evidentemente Vale Vamos a ver si lo puedo dar Es un poquito Sí Vale Si me dieran algo Que tuviera un poquito De velocidad Me vendría muy bien Pero me van a dar Algo de moscas O alguna estrellas Es que ahora mismo Tengo muy pocos objetos Todavía en la pool Y eso se nota mucho Vale Este familiar Lo que hace Es recoger El dinero Vale O sea Cuando nos dan dinero Uff Madre mía Ese como se ha lanzado ¿No? Madre mía Como se ha lanzado Vale Ya nos hemos quitado El complicado Va recogiendo Las monedas Y te va dando Ítems Vale Esos ítems Creo que no se verán Afectado Por el tema Del pacto O sea que Me imagino Que me dará uno Nada más Pero Estaría bastante bien Que Que fuera doble También Venga ya tío He calculado mal Ese ha sido fallo mío 100% Anda recoge eso A ver si me das algo No me das nada No me das nada Ratilla Venga vamos a coger por aquí Uno más uno De bombas Esto está bien Nos podemos llevar Otra llave Y así nos aseguramos Tener para los pisos Siguientes Y ya a partir de aquí Vamos a donar Todo lo que podamos El siguiente desbloqueo Creo que es a los 100 O algo así O sea que Nos falta Un buen rato todavía A ver Bien A ver esto Estaría bien Porque puedo abrir Todo lo que quiera Lo que pasa No tengo muchas bombas Pero bueno Esto Fijo que Alguna cosita Este señor Me da Venga Recoge por ahí Paga Vale Me da una cartita Joder tío En serio A ver La carta esta Lo que hace Es ponernos aquí La máquina Que podemos echarle Yo que sé Vale Bastante bien A la primera Reventada Bueno Algo nos ha dado No está mal Tenemos bombas Suficientes Como para poder Buscar Las habitaciones Pero No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque quiero Quiero bajar un poquito Rápido En la medida De lo posible Vale Esa te la has comido Amigo Menos mal que estoy Acostumbrado Ya un poquito A este señor No a esta habitación Mira Por hablar Uno de daño No a este modelo De habitación Joder hermano Tío Es que no tengo velocidad Ahí me hubieran dado De nuevo Si no Si no hubiera estado Vale Uno menos Venga Y para tu casa Dame algo interesante Por favor Madre mía tío Ay Probamos suerte Vale Fero monas Y Menos Menos rango Gracias Gracias De verdad Me siento Mucho mejor Vale Ninguna de estas Es roca marcada Vámonos así Tal cual Y ya está Vamos a sacar otro corazón Vale Porque He echado el tema ese Que lo he hecho antes Siempre Por si acaso Luego después Se me va a la cabeza Vale Porque lo habréis visto Que lo lanzo un poco pronto Y diréis Alguno tío Porque lo lanzas tan pronto Pues es básicamente por eso Me he cogido yo las monedas Si Porque Si hay tienda Quiero tener un poco de pasta Por lo menos Para que me dé para uno O dos objetos Este te puede dar Te puede dar una jeringuilla Si mal no recuerdo Pero bueno Tendría Tendría que mirarlo Más adelante Si veo que en la tienda No tengo nada interesante Vendríamos A echarle un vistazo A este señor Vale Esto puede ser complicado Uff Madre mía Vamos a irnos quitando estos Me he llevado daño Inevitable Vale Con esto nos sacamos una carga Lo cual está bien Porque me puedo sacar un corazón Antes de irme de aquí Y ese daño que me he llevado Es porque soy imbécil Porque estaba mirando otra cosa Básicamente Pero monas otra vez Lo podría haber utilizado Esto se ha hecho ya de paso Vale ya está Vale podemos entrar aquí Bueno dinero es poder Esto es maravilloso Que me toque Justo cuando tengo Un tío que se lleva las monedas Perfecto O sea Ahora tengo que jugar A coger yo todas las monedas En lugar de cogerlas a él El mejor objeto Que me podía tocar Vaya mierda tío Vale y ahora me toca este Que me va a dar las steam sales Pero que ya ves tú Que ahora no me interesa gastar Y se ha llevado la moneda Que ha caído Gracias Vale Recoge Recoge Porque me quería mover rápido Ay dios Vale pues ahora me interesa Coger la cagada Claro Lo cual es una mierda Porque tengo que andar Rompiendo aquí Pero bueno Rápido Vale 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 Cuantas más monedas llevo encima Más daño hago Vale Entonces evidentemente Pues es un objeto Que interesa No te quedes atrapado Por favor Interesa Coger mucho Evidentemente Y si te está tocando Una ronda esta Que va rotísima A nivel de año Ni tan mal Joder tío En serio Me he querido mover Hacia abajo Vale Los burlings Antes de entrar Espero que no me incordien demasiado Y que se mueran rápido Por favor Vale No puedo coger esa Estaba el crit todavía No No me podía acercar No he hecho Nada más Vale Porque Tendría que Tendría que haber ido A darle Al Al Enanete ese Y no me apetecía Evidentemente Gastar dinero ahí Vale Pata Vamos a dejar Aquel de allí Vale Porque como hay Un número máximo De De Enemigos Que pueden estar aquí Vamos a dejarlo Y si no me convoca Ninguno Invoca No convoca Invoca Anda que yo también Vamos a matar a ese A medida lo posible Ojo Que me dan Venga vamos Un poquito al pie Y listo Vale Venga Bastante bien Bastante bien Tengo el objeto cargado ¿Puedo ir a por A por la batería? No No puedo ir ya Ni a por la batería Ni a por nada No me acuerdo que estaba ya en este piso Lo cual es un poco cagadiña Pero bueno Nada Este es Little Briston Que está Está muy bien Vale Pero Pero no me interesa llevármelo ahora mismo Porque Aunque es otro A ver Es un familiar que está muy bien Porque te Te da un Un extra de daño Evidentemente Está muy bien Pero no me interesa llevármelo Porque estoy ahora mismo Bastante Chungo Venga vamos a Uff Arquete de Guppy Que ya las llaves me dan igual En este nivel son tres bosses Vale En lugar de En lugar de dos Que es lo normal De la habitación del jefe Vale Tenemos que aquí echar Vale Si puedo hacer que se vaya Tragando la bomba Mejor Vale Porque Le quita bastante vida A todos los que Abren así la bocota Y tal Se la podéis liar así Me falta un boss más ¿Verdad? ¿Loki? No Monstruo A ver Ojo que me encierran Ojo que me encierran Y aquí ya me quitan uno de vida Con cada golpe Lo cual No me agrada Tengo dos vidas adicionales Pero son dos vidas En las que salgo con Con uno nada más De vida O sea Un corazón Y eso no mola demasiado Monstruo en esta versión Es un poco mierda ¿Vale? Porque son Son dos Y te la pueden liar Pero muy rápido Lo bueno que tienes Es que se divide la vida Evidentemente Y tienes más probabilidades De poder hacerle pupita Pero vamos Porque te puede pajar Antes a uno de ellos Como he hecho Pero claro Estar pendiente De a cuál es Al que le estás pegando más Pues no es tampoco Una cosa que Vale Moscas Ya está Bueno Llevamos un objeto de Guppy Ya ves tú Que estoy en En el útero ¿Sabes? O sea Joder Gracias 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 De verdad Gracias Gracias Si podéis Darme un poco más ¿Vale? Porque yo creo Que todavía no me ha llevado Suficiente de año No No hay nada En esta habitación Vale Estoy muy tenso ¿Vale? Vamos a poder sacar Otro corazón adicional ¿Vale? Porque en cuanto haga Un par de habitaciones Si todo va como debe Deberíamos de ser capaces De sacarnos Un corazón más Vale Uno y dos Que no tengo movimiento Vale World of Fortune Igual Tío es que Va a jodidilla La run esta No te creas tú Que voy súper sobrado Ni nada por el estilo Ni de lejos Lo único bueno que tiene Es que como estoy pillando Un montonazo de monedas Pues evidentemente Vamos un poquito más fuerte Pero Te olita A ver No va mal No va mal Quieras o no Lo estamos Sacando bastante bien adelante Pero Joder Joder No estoy acostumbrado A estas partidas Me suelen salir partidas Bastante más fáciles Ya tengo esto cargado Así que Vamos al lío Cargamos esto Nos ponemos para acá Y Corazón adicional Vale Ya llevo seis Así que Lo mismo con Ay no tío No, 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 no Eso no lo hagas Hombre Con un poquito de suerte Lo mismo Nos sacamos a Magdalena Con un poquito de suerte No lo sé A ver qué ocurre Podría haber continuado Por abajo Pero Pero es que me interesa Bastante Investigar No nos vamos a engañar Vale Por aquí no va a ser Evidentemente Aquí No sé que me he dejado Me he dejado un cofre Sí Claro que me he dejado un cofre Pero A ver quién es el guapo Que entra por él Vale Casi Bueno Tengo bastantes bombas Para seguir intentándolo O sea que Vale Bueno Esto lo que hace es que Tienes más probabilidades De encontrar bombas Ya ahora mismo Me da un poco igual Tengo 22 bombas Nos quedan supuestamente Dos niveles Así que no creo que Le vaya a dar uso Joder Ahí no me pueden dar Hombre No es que no puedan Es que no deben Me refiero Por mí Porque lo he jugado muy mal Esa Venga Ya está Para tu casa Y no me das nada ¿Verdad? Claro que no Vale Vamos a cargarnos Primero a este Los que son rojos Les puedes dar Aunque Aunque estén Ocultos ¿Vale? Vale Infamia Bastante bien No, no, no Hijo de puta No me quites Uf Bueno Ha apagado con un corazón Lo cual está bien Pero Joder Que quiero matar Ni a ti La máscara esta Si no os lo he comentado Que creo que ya nos había tocado Pero si no os lo he comentado Lo que hace es que Bloquea Un ataque De frente ¿Vale? Luego después tiene como una especie de tiempo de recarga O sea que No es que te esté parando continuamente los ataques de frente Si no estaría rotísimo el objeto Pero Funciona bastante bien la verdad En líneas generales Y Con esto es que yo no sé qué hacer No sé si jugármela Tengo tres diferentes Si alguna ¿En serio me ha dado tío? Back trip No Gracias Por lo menos la peor que me podría tocar Que es esa Eh Ya Ya la tengo localizada Así que Ni tan mal Vale 48 horas de energía Pues ya está Otro corazón Para papá A la botella Ya está Hemos desbloqueado a Madalena Así que Uno de ellos conseguido Y nos han dado Dos Curset Y Y el tanque Dos Challenge Así que nos llevamos esto Y No lo voy a cargar todavía ¿Vale? Porque se carga siempre el último Y esto es Rango abajo Que no me interesa En absoluto Y el World of Fortune Que tampoco Pero bueno Yo lo sé ¿Vale? Pero se ha mejorado Se ha mejorado un poquito Al menos Esto Esto no son rocas marcadas Aunque lo parezcan Pero no Oh dios No Uf Pues me ha faltado lo que me ha sobrado Vale No tío He confundido lo de abajo Ay Dios A veces soy muy tonto Otra vez Simplemente soy su normal Profundo Vale No sé que vos es Ah El pin Este A este hay que darle Joder tío No he visto al otro Lo he confundido con el Hay que darle en el En el ojete Ahí Es el único sitio que lo hace Pupa Y es un boss Francamente molesto Joder Por eso precisamente Porque se puede poner a saltar Por cualquier sitio Y es que hasta que no hace esto Y saca ahí el ojete Es muy complicado darle ¿Vale? Porque puedes intentar darle ahí en la colita Pero le vas a dar un tick O dos como mucho Cuidado con ese daño explosivo Y este la verdad Que es un boss Que Ni siquiera en mi partida Me sale mucho O sea no No es un boss Excesivamente habitual A lo mejor a vosotros Os sale ya más Porque tengáis puesto Ya el Modo difícil O alguna historia Por el estilo Pero a mi particularmente No es un boss Que me toque mucho Pero vamos El objetivo de hoy Que era desbloquear Algún personaje más Está hecho O sea que Le puedo dar bastante por contento Mira otro corazón eterno Pues ¿Cómo hacemos esto? A ver esto me lo voy a llevar Esto también me lo voy a llevar Esto Nada Si es que lo tengo que Coger Ya está Otro corazón más Ya está No pasa nada Podríamos Intentar buscar habitación Pues sí Podríamos aparte Coger vida La habitación secreta Podría estar aquí No lo sé Porque no sé si De hecho Es que hay tantos sitios Donde puede estar Que no lo tengo claro En absoluto De hecho No tengo siquiera claro Si en este nivel Hay Hay habitación Secreta Sé que tienda no hay Pero habitación No lo tengo yo muy claro Ahora a este lado Bueno voy a dejar de gastar ¿Vale? Porque estoy haciendo un poco El El No veo ninguna roca Marcada Al menos por aquí Así que nada Nos vamos a ir directamente De alguno de estos Puede salir el ¿Cómo se llama esto tío? ¿Y esto? ¿Por qué? Ah vale Digo donde está el agujero Para continuar No me acuerdo Como se llama Pero es Como una cosa roja ¿Vale? Que no me acuerdo Como el cloth Pero es que no me acuerdo Como es en castellano tío Es como una Como una pupa Como una llaga Básicamente Mata esto rápido Por favor Por favor Por favor Vale ya está Ahora ya nos podemos Encargar de De este Isaac Joder Que imbécil soy tío De verdad Te lo prometo Creo que me lo podría Haber llevado Hasta la esquina Incluso A ver que a nivel De pactos Me da igual Y tengo bastante vida Pero Te toco una habitación De estas De mierda Y está jodido Bueno Lo hemos conseguido salvar Bastante bien Está mal Ahora eso sí Voy Tocaíto Vamos a intentar Quitarnos a estos Vale Vale Mórete Eso es lo que tenía Que haber hecho En la otra habitación Tío Que no lo he visto Para nada claro El tema Y era tan sencillo Como eso Vale Nada interesante Bueno Lo único interesante Que hay aquí Es que en un momento dado Puedo Puedo hacer esto Podemos cargarnos A este Y coger el dinero O bueno La vida En este caso Tiene unos sonidos El útero Que lo hacen Super desagradable Las habitaciones Os podéis imaginar Horrorosa Joder tío Es que te salen Por cualquier dirección Por cualquier dirección Ay dios No El campeón No Por favor Que no me de el campeón Venga Hombre Tío Que me voy a morir En esta habitación Al final Corazón Y esto Y esto es porque No explotan Pero hay otras Que son negras Que además Explotan O sea Os podéis imaginar Y esta mujer Se debería mirar Un poco Lo que viene siendo La zona vaginal ¿No? Porque si este es su útero Madre mía Está lleno de bichos Vale Por favor Dime que me ha dado Corazones O algo Esto invoca Unos fetos En el caso De que De que te vayas A morir Y tal Estoy por dejar Que este señor Coja Coja alguna monedica Y cosas esas Tiene caca También en el feto Por favor O sea Yo que sé En el feto En el útero Mamá Mamá Estás un poco regular A ver si paga Me da algún corazoncito Alguna historia ¿Vale? Porque Me hace Mucha falta Tengo solamente Cuatro toques Mira lo loco Tío Por el corazón Me la he jugado ahí Pero muchísimo Innecesariamente Completamente Vale Vamos a poner por aquí También bombas Por si acaso Que hay veces Que de por aquí Pueden salir cosas Así que Vamos a probar Por si acaso Que me da a mi Que no Pero bueno Como tengo bastante bombas Me la Joder tío No 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 por favor En serio Se aparen Vale Vale Un corazoncito Por favor No pido más Es un buen sitio El objetivo El objetivo Era desbloquear cosas O sea Que no pasa nada Lo malo Que no vamos a matar A mamá Y venía bastante bien Como comprenderéis Vale No sé Una pildorita de esa De un full Geal Estaría bastante bien Quieto Que son para mi Que por lo menos Aunque sea Haga un poco más de daño Joder tío Es que vaya habitaciones Además Por favor En serio Lo bueno que tiene Es que no te atacan Si no estás Dentro de la pantalla Digamos O sea Que quieras o no Tienes ahí como Un mini ranguito En el que te la puedes jugar Pero Regeneración Y vida Pues porque acabo de coger Un corazón de vida Lo sabéis ¿Verdad? Vale Me queda este Y me queda ahí adentro Gracias Este es el que me ha matado Las otras veces Esto Esto es cosa del destino Vale Vale Págame con vida Por favor Un trollbón Yo me cojo esto Y tú paga Tío Temperance Temperance No Coel of Fortune Es la que acabo de dejar Vale Gracias Y el de Magician Que lo único que hacía Era que en un momento dado Puedas Lanzar Los proyectiles Auto dirigidos ¿Vale? Pero vamos Es que en cuanto entre Al A ver Temperance Sí Efectivamente Donación Estoy para donar Yo ahora mismo Gracias Pero no Bueno Podríamos poner A ver Joder tío Es que no quiero Podría poner esto E intentar jugarme A ver si me sale un corazón Pero es que pierdo Pierdo ahora mismo Daño Y Joder Es un riesgo Esto ahora mismo O sea Estoy Pasándolo mal Pasándolo muy mal De hecho Dame algo Por favor Oh Gracias Estoy pasándolo muy mal Lo digo cada vez Que voy a explotar Estoy pasándolo muy mal Para ver si el juego Se ha piado de mi ¿Sabes? Tengo otra vida adicional Pero O sea Dos vidas adicionales Pero que no Está la cosa para ello Y ahí está el corazón Ese que se ha generado En cuenca Gracias Venga ya tío Otro dingle En serio ¿Qué clase de broma Es esta? No Vale fuerte Uff El destino quiere Que al final Me acabe matando La caquita esta O sea No sé por qué Me da toda la sensación Esa ¿Qué daño Les he hecho yo? Por favor Un corazoncito Si no pido más Si no pido más No no corazones Papa Uy Irma Vale Vale Voy a acojonar Tío Voy a acojonar Venga Venga Para abajo Ahí está ya La habitación Del boss No digo nada Yo lo digo todo Vamos a seguir Probando por aquí Me quedan todavía Bombas Y se acabó Vale Demasiada gente Demasiada gente No Demasiada gente Tío Cada vez que parece Que he recuperado Un poco Me vuelven a untar El hocico Pero muy de untármelo Bueno Hemos gastado Una de las vidas Date quieto Anda Solamente tengo un toque O sea Matar el corazón Con un toque Pues eso Bastante bien Tensión y silencio Por favor Que lo estoy pasando Muy mal Por favor La madre Que me parió Que me lo he pasado Que me lo he pasado Señores Vale Creo que ahora es cuando Cuando paso A hacer satán Vale O sea Lo vamos a dejar aquí Porque esto Ya ha sido de pico Ya simplemente con esto Ha sido de pico No lo hemos pasado Ya está Suficiente Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente episodio Pega que coño Vamos a por satán A tomar por culo Fad de polis Porque puedo Y ya está Rubber cement Vale Hemos sacado ahí Otro objetito Es posible que muera Muy rápido Vale O sea Porque en cuanto Alguno de estos Me enganche Pues ya sabéis Pero bueno Vamos a intentarlo No puedo coger ahora esto Porque no tengo Ay no active esto Soy imbécil Tío Soy imbécil Me podría haber ido Con un corazón más Eso ha sido cagada mía Cien por cien Vale Porque no me iba a meter Entonces no he pensado Ya en activar De esa mierda No 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 por favor Paren Bueno Me voy a morir Fue bonito Mientras duró Simplemente quiero salir De esta habitación O sea Me conformo con eso Cógete El corazón ese Por favor Ay Que tensión Tengo Vale Puedo usted darle Gracias Joder Vas a cambiar de dirección Cada vez que te vaya a disparar Cabronazo Por favor Ya está Vale Aquí hay pasta Aquí hay pasta Te lo voy a quitar toda ¿Vale? Porque Necesito más daño todavía Ah Vale De high presence No tío Lo peor que me podía tocar No Vale Pues ya está Bueno Lo he intentado Lo he intentado Solamente me dio corazón de vida Ya está Me han tocado Uh Espérate Que me ha vuelto a resucitar ¿Qué le he pasado? Está pagando Guppy A muerte ¿No? Bueno Vamos a intentarlo Por esta habitación Debo ser Está pagando Guppy En exceso ¿No? Ja 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 ¿En serio? ¿Otra más? Guppy Por favor Venga ya tío Es que me doy yo solo Es que soy muy imbécil Uf Madre mía tío Me llega a dar ahí otra vez Creo que hay como un 50% De probabilidades solamente De que De que se active Así que Bastante bien ¿Sabes? Se me activa cuatro veces No, 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 no Tío ¿Qué habitaciones son estas? Bueno Da igual Ya está Suficiente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao